Me usaba a su padre, de apodo el gallo giro El lleva por nombre Ernesto, usaba a su apelativo Su nombre respetado y querido por sus hijos Nació en el cuarenta y nueve, día siete y mes noviembre El pueblo donde ha nacido, hay gente noble y valiente Que no te niega la mano, si un problema tú tienes Les hablaré más a fondo, del pueblo donde ha nacido Mi buen amigo La Bota, le dicen así desde niño Y llega a Misclamorelos, ahí es donde él ha nacido Poco a poco fue creciendo, con Ernesto en este pueblo Con los años aprendía, a trabajar la asesina Hoy da gracias a su padre, por lo que tiene hasta ahorita Desde chico le han buscado, los jaripeos y palenques Y en el palenque apostado, pues es un hombre con suerte También menciono ese gusto, que por los caballos tiene Y a la edad de veinticinco, donde Ernesto se casó Un producto del matrimonio, tuvo tres hijas señor Y tuvo también nombre, los cuatro orgullosos Y a la edad de veinticinco, donde ha nacido